La nueva aventura, ya con varios cambios, varias entradas, varias salidas, ¿cómo lo toman ustedes estos cambios de la equipa? Sí, contento de regresar, de regresar aquí al club en toda la pretemporada. Sí, los cambios no pueden hacer nada, eso es lo del club, son buenos jugadores los que se van, nos escuchamos también de los refuerzos que vienen con la actitud para ayudar al grupo, pero contento, contento por lo que se está haciendo ahorita y esperemos que ya el grupo se complete pronto para empezar a trabajar todo. ¿Crees que con lo que llegó se puede dar el salto que dio pendiente el torneo pasado, todas las semifinales, un poquito más? No, si tienen que trabajar, creo que todos los torneos son diferentes, no en ningún torneo, te aseguro de que hoy vamos a llegar a la liguilla, vamos a ganar el campeonato, para eso se trabaja, pero siempre en la mente está lo que quieres llegar a la final y para eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué piensas de cómo se ha conformado este equipo? Bien, bien, la verdad que el plantel siempre ha trabajado, es un grupo que siempre trabaja para sacar los resultados y siempre se da el máximo. ¿Tú crees que este equipo está en deuda con la fusión, con ustedes mismos, que le deben algo a la fusión? Sí, nada más creo que nosotros nos quedamos con más sabor de boca por haber quedado eliminados, no se pudo, entonces ahora a trabajar y a mejorar para sacar el torneo que viene. Físicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo inicias tus trabajos de temporada? Bien, bien, me siento bien, la verdad que las vacaciones me caían muy bien, ya tenía un año y medio sin descanso, entonces disfruté mis vacaciones, pero ahora ya regresando acá a hacer las pruebas.